Para navidad ando pensando en un pastel de carne con molida de res y molida de cerdo, micha y micha, además tocinito bien doradito, con el huevo, ajos, shallots, unas espinacas, el perejil, la ralladura de limón, este arroz integral, de sazón mejorana, eneldo, sal y pimienta. Mezcla todo para pasar al molde engrasado y así se hornea a 190 grados centígrados por 45 minutos. Ya que los desmoldes corta unas rebanadas de este perfecto pastel bien jugoso, aladito de un buen puré y bañado de tu gravy.